¡Aquí vamos bien, amiguitos! ¡Tiene un amigo, señor, abogados! ¡Queremos que nos aproveche a toda esta noche! ¡Queremos que nos agradezco a los hermanos de Dios! ¡Aquí vamos a la carnicia con los señores! ¡Pensados con el morro! ¡Pensados con el amor, la enfermedad de Dios! ¡Sobre, los brazos, los joven, los joven, los joven, los joven, los joven! ¡Gracias a todas las mujeres que están presentes! ¡Vos con esto! ¡Los van a tener sanysos! ¡Soy jugando la carnirtia, me voy a dejar ver! y vaya a la basura y vaya a la basura ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!